Transacción. Mucho gusto, mi nombre es Andrea García y eso hace parte de los conceptos del curso para eliminar reportes negativos de centrales de riesgo. La transacción es una forma de extinción de las obligaciones y está contenida en el código civil. Y vayan y googleanlo. Es muy sencillo, es sentarte con la entidad, con tus deudores o con tus acreedores a simplemente hacer una negociación. Bien, ¿cuándo sucede la transacción? Básicamente la transacción sucede cuando hay un acuerdo de pago o cuando hay un proceso de insolvencia, que también es todo lo que tiene que ver con esto. Cuando hay un acuerdo de pago es fundamentalmente así. Venga, ¿cuánto me debe? Ok, 10 millones de pesos de capital, 5 intereses entre intereses moratorios y todo en total, 15 millones de pesos. Ok, págame entonces solamente 8 millones de pesos y queda reposo y salvo. Si la persona incumple, simplemente ese acuerdo no se dio y por lo tanto la transacción no pudo salir avante. Pero es la transacción escoger, sentarse con esa otra persona y llegar a un acuerdo. Entonces ya saben qué es la transacción y en qué momento sea. ¿Por qué lo resalto en la insolvencia? Porque es básicamente lo mismo, pero a gran escala y que alguien esté revisando que todo se dé dentro de lo legal. Entonces ya sabes qué es la transacción y esta es una forma de extinción de las obligaciones y por eso también te pueden eliminar el reporte negativo y centrales de riesgo. Por eso necesitábamos que lo suplas. Mucho gusto, mi nombre es Andrea García y fue un placer haber hablado con ustedes. Nos vemos en el siguiente video.